Con la serie de mensajes sobre las siete iglesias de Apocalipsis. Busquen en la Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 3. Quiero que esta palabra, o sea, yo no predico ningún mensaje para llenar el vacío de que hay que predicar un mensaje. Se sabe que, se supone que no todo el mundo, que todo el mundo piense igual, pero habrá alguien que llegue a llenar un vacío de que se prediquen ahora. Pero yo cada mensaje oro y pido a Dios que produzca un verdadero avivamiento individual. La iglesia está en avivamiento, pero usted está en avivamiento. Es mi preocupación que usted sea verdaderamente avivado a través de la palabra que les voy a presentar en este momento a través del mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis. Quiero que sean bien receptivos a la palabra que voy a traer en el nombre de Jesús. Porque nosotros, tampoco las canciones que canto están para llenar un vacío, sino que están siempre que canto vinculadas a lo que es, lo que voy a predicar, lo que se va a hablar. Y en el mensaje a las siete iglesias, usted se va a encontrar que realmente, gracias hijo, gloria a Dios. Usted se va a encontrar en estos mensajes que lo que el Señor quiere lograr con esas iglesias es, primero, arrepentimiento. ¿Estamos claros? Si usted le pregunta al Señor ahora, directamente le dice, Señor, ¿qué era lo esencial que tú querías lograr con esos mensajes a esas siete iglesias de Apocalipsis? Y Él de seguro nos dirá arrepentimiento. Ahora, los estudiosos de la Biblia, no solamente los teólogos profundos, sino cualquier lector sencillo, lee las cartas a las siete iglesias y saca una conclusión, sin tener que preguntarle a Dios, porque la esencia está ahí. ¿Y cuál es la esencia de lo que Dios quiere lograr con sus iglesias? Díganlo ustedes. Díganlo. Arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere lograr con esas siete iglesias, con ese mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea? A todas le dice, arrepiéntete. Aquellas que hayan caído, le habla de arrepiéntete. Pero en segundo lugar, le está hablando de tener una vinculación, una intimidad con Él, una relación con ellos. Dios quiere tener relación íntima con nosotros. El Espíritu Santo quiere tener relación íntima contigo y conmigo. Es vital, porque esa relación es la que me permite decidir adecuadamente. Muchos somos cristianos, pero no tomamos dirección en base al Espíritu Santo. Muchos somos cristianos, pero no somos dirigidos por el Espíritu a la hora de enfrentar conflictos. Así que lo enfrentamos en la carne y no en el Espíritu, no de acuerdo al Espíritu. Hay ocasiones que hay que enfrentarlo en la carne, en términos de si tengo que ir a un juez, voy a un juez. Pero siempre dirigido porque el Señor me dé la dirección de lo que voy a hacer. Y muchas veces no resolvemos los conflictos de acuerdo a buscarle la dirección al Señor para lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso significa entonces que el Señor quiere que realmente nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo digo, amén. ¿Y quién dice también lo mismo? Amén significa así sea. Ahora, repito los conceptos que han mencionado otras veces. El Señor le habla a la cita iglesia de esta manera. El Señor dice, el Señor hace un análisis y dice, fíjate que Él, es importante este dato. Jesucristo no habló de iglesia. Oye, Jesucristo habló más de la iglesia cuando se fue que cuando estaba aquí en medio de la raza humana. Extraño, ¿verdad? Jesucristo vino a mencionar la palabra iglesia faltando una semana para ser arrestado y pasar el juicio. ¿Qué pasó? Él le habló a Pedro, le habló a los discípulos y le respondió a Pedro de acuerdo a lo que Pedro había dicho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice sobre esa roca, sobre ese principio, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él fue trabajando con los discípulos y le fue integrando, le fue metiendo el concepto pueblo de Dios. Y el concepto iglesia, sin mencionarle la palabra iglesia, cuando ya estaba en la recta final, antes de ser arrestado, le habla de iglesia. Y a partir de ahí es que comienza a hablarle de iglesia. Sin embargo, Él describe más las iglesias cuando ascendió a los cielos y cuando se sentó a la diestra del Padre. Entonces, oye lo que hace, le hace una llamada a celular, bromísticamente hablando. Llama, habla a Juan y le dice, escribe este mensaje a las siete iglesias. Y esa idea del Señor fue revolucionaria porque hoy las iglesias de la actualidad, y dentro de diez años y dentro de cien años, si no ha venido Él, pueden seguir viendo el modelo de estas iglesias, lo positivo y lo negativo, para evitar lo malo y para repetir lo bueno. Amén. En otras palabras, felicito al Señor Jesucristo por esa idea. ¿Sabe lo que es dejarle una iglesia, una carta a esta iglesia? Que no existía, ni tenía remotamente sueño de existir. Y a las iglesias de la esquina, y a las de Dajabón, y a las de Cuba, y a las de Estados Unidos, le deja una carta para las iglesias, aun que no se han formado, para las iglesias que ustedes, que algunos de ustedes van a formar. ¡Oh, gloria a Dios por la sabiduría de nuestro Señor! Y les habla de una manera tal, que les dice lo que les gusta de esas iglesias y lo que no, lo que es pecado, y los felicita. El Señor no solamente le habla negativamente a esas iglesias, a dos de ellas no les reprendió prácticamente nada, y las felicitó, pero a cada una, aun aquellas a las que reprendió, el Señor le dijo siempre algo positivo. Eso significa que el Señor nuestro es justo, amén. Y nos da una lección a nosotros. Él le habla duramente a las iglesias, pero siempre le saca un plato aparte. Pero en eso están bien, en esto los felicito. ¿Sabe lo que eso significa? Que usted no puede ver solo lo malo que haya en mí y en su hermano. Algo de bueno debe tener. Y usted debe ser cuidadoso en eso. En eso nos resulta difícil a nosotros. Por eso usted ve que el presidente actual, todo el mundo lo considera como malo, malo, y nada de bueno. Y otros lo consideran como bueno, bueno, y nada de malo. Y cada uno de los hombres que han habitado la tierra, que habitamos la tierra ahora o en el pasado, tenemos cosas positivas y cosas negativas. Así que yo tengo muchas cosas positivas, pero también tengo cosas negativas. Y usted debe ver con justicia, ver que no solo soy tan malo que tengo algo de bueno, y que no soy tan bueno que puedo tener algo de malo. Sin embargo, la gracia de Dios abundando sobre nosotros va perfeccionándonos y nos va llevando a parecernos al Hijo. Ustedes no tienen que parecerse a mí esencialmente, tienen que parecerse a Jesús. Pero no cabe duda de que Pablo dice correctamente, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Así que muchas cosas ustedes me van a imitar. Por eso tenemos que ser un ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Porque como quiera, usted se guía del discípulo y pone los pies donde pone el discípulo. Tenemos que cuidar eso. Y el Señor está hablándole a las iglesias con ese sentido de, óyete, arrepiéntete, vuelve al lugar inicial o recupera lo perdido, y entonces le hace grandes promesas. Ese esquema lo vemos perfectamente en las siete iglesias a las que les escribe. Capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuánto glorifican al Señor? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra? Yo pregunto, ¿en qué le habla a usted en lo personal esta porción bíblica? ¿En qué le ministra? ¿Cuál es el versículo que más llega a su corazón? Esta iglesia de Sardis era una iglesia famosa. Esa ciudad era famosa. Pero esta iglesia, los teólogos la definen como la dormilona. Los teólogos han usado un término para identificar a cada una de estas iglesias. A cada una le han puesto un nombre, un calificativo. Y en este caso, era una iglesia dormida. El pueblo estaba en pecado como siempre, como en medio de todas esas siete iglesias a las que el Señor le habla. Y el caso de Sardis, famosa por su riqueza material, famosa porque eran ricos en aspectos materiales, sin embargo, eran muy pobres de espíritu. Y esta iglesia de Sardis estaba acomodada a la situación que imperaba en la ciudad. Por lo tanto, estaba dormida. Esa ciudad había tenido viejas glorias. Era una de esas ciudades que habían sido exitosas, florecientes en riqueza en tiempos pasados. Y la riqueza muchas veces desconecta a la gente de Dios. Tenemos muchos casos aquí, quizás no muchos casos, pero varios casos de hermanos que han sido fieles mientras se ora por ellos para que consigan empleo. Pero cuando consiguen empleo, se olvidan por completo. Tenemos varios casos. Podría mencionarle algunos. Y ustedes se asombrarían de que tal persona ya no está aquí por eso. No lo voy a hacer para guardar la imagen de la gente. Pero conocemos personas que han estado adorando con nosotros, sirviendo al Señor. Y luego, de alguna manera, llegan a una posición y se apartan. Eso no le pasa solo a esta iglesia. Ojalá si fuera. Le pasa a todo el pueblo de Dios en sentido general. Sin embargo, también tenemos aquellos que permanecemos fieles cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Cuando hay salud y cuando hay enfermedad. Cuando hay crisis y cuando hay prosperidad, permanecemos anclados y que somos como esa excepción del grupo de Sardis. Esa excepción de unos pocos que están contigo, que no se han contaminado. Y yo soy uno de ellos, que lo declara en el nombre de Jesús. Sardis recibe una palabra dura de entrada. El Señor se identifica de esta manera, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Se identifica y mete al Espíritu Santo con todo su poder. Pero entra inmediatamente a darles un knockout, una palabra durísima, muy fuerte. Es muy duro que el Señor se le aparezca a usted y que la palabra inicial sea, o sea, te reprendo, o si no te arrepientes, oye, duro eso, es fuerte, porque tú dirías, ¿y qué vendrá después? Si su saludo es duro, ¿qué vendrá cuando se vaya a despedir? El saludo en esta carta que el Señor le dice a Sardis a través de Juan. Juan, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué duro eso? Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Él conoce mis obras. Predicaba acá en estos días el hermano Marcial Hernández y un mensaje que en muchas partes tiene que ver con transparencia, ¿se acuerdan? La necesidad de ser transparentes, de que tú puedas confiar que la persona no tenga dos, ni tres, ni cuatro caras, sino que pueda decirse que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y entonces aquí encontramos a una iglesia a la que el Señor le dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, tienes renombre, tienes nombre de que vives, tienes fama, tienes popularidad. Tiene, de alguna manera, una proyección positiva. Pero recuerda, hermano, que no es lo mismo tener buena fama que tener integridad. Amén. Buena fama y la puede conseguir cualquiera. El prestigio lo puede provocar el hecho de hacer las cosas bien. Pero la integridad la tienen aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y que son transparentes en realidad. El Señor le está diciendo, tú eres famoso, eso te sobra a ti. Tú tienes buena fama, pero no tienes integridad. Es importante eso, muy importante. Porque nosotros tenemos muchísimos casos de hermanos que están dando muy mal testimonio y que están siendo, haciendo mucho daño a la obra de Dios. Y eso nos duele. Tenemos que ser íntegros en todas las cosas que se nos pone en la mano, en nuestro pensamiento, en nuestro andar, en todas las cosas. Tenemos que ser íntegros. ¿Qué dice Amén? Y el Señor le está llamando a esta iglesia a que sea íntegra, que no tenga apariencia, que no viva de apariencias. No es fácil. Yo recuerdo que uno se deja llevar fácilmente por las apariencias. Y yo recuerdo que yo decía, Dios mío, pero yo veía cuando yo estaba en mis años de juventud en la iglesia y yo veía que a veces los compañeros míos de los grupos de adoración o músicos, que yo era músico de batería, y yo a veces vi a varios compañeros que tenían una, como una vida como no tan clara, y a veces yo los veía danzando con tanto poder y tantas cosas, y entonces uno de repente llega a pensar y se adapta y llega a pensar, oye, pero está bien, pero de repente uno llega a adaptarse, a pensar en hacer lo mismo. ¿Se ha dado cuenta usted? Porque de alguna manera la gente se acomoda a lo demás. Además, si yo le trazo un ejemplo negativo, si yo soy un pastor de mal testimonio, y ustedes ven que aún así me va bien, de repente usted dice, caramba, pero yo puedo hacerlo, porque si el pastor lo hace, yo también. Pero déjeme decirle que usted no puede caer en esa trampa, porque el Señor me tendrá mi propia forma de corregir, pero usted tiene que seguir el ejemplo correcto. Amén. Aún yo le dé un mal ejemplo, usted no lo tiene que repetir, claro, no lo debo hacer, pero usted me entiende, que Dios me llamará a juicio a mí, y lo llamará a juicio a usted individualmente, aunque yo haya influenciado para sus actitudes incorrectas. Muchas veces nos encontramos con iglesias que no son claras en cuanto a sentar un precedente diáfano, claro, con relación al pecado. Y nosotros queremos que aquí esté bien definido el aspecto pecado, en esta congregación, está bien definido. Lo que no tenemos que ser unos legalistas sin amor, porque el legalista sin amor es criminal. ¿Se entiende eso? Tal vez no lo entiende, le tengo que explicar en pocas palabras. El legalista sin amor, corrige de manera tal que se mande al infierno a la gente rápido, sin mucha esperanza de alivio. No tiene esperanza de que puede haber un cambio. Por lo tanto, si tú fallas, te llegan a juzgar por toda la vida y te descartan de por vida el fallo que tú has cometido, te lo viven sacando 10 años después, 15 años después, aunque ya tú hayas tenido una transformación total. Y eso no lo queremos. Pero sí queremos que esté definido que aquí el pecado es pecado y que lo condenamos y lo rechazamos en el nombre de Jesús, sin rechazar a la persona de ninguna manera. Y lo digo con mucha propiedad. Tenemos casos, conocemos casos de pastores que han permitido situaciones porque alguien en la iglesia está el que más ofrenda o más diezma y le han permitido situaciones de pecado. Y queremos decir que queremos que usted dé la mejor ofrenda y el mejor diezmo y lo necesitamos. Pero si eso implica que tenemos que apoyar su pecado, se puede ir con todo su dinero a darlo en otro lugar. En otras palabras, estar claro y definido. Conozco un caso de un pastor que me duele decirlo, pero es muy real. Apoya que alguien en su iglesia se ha divorciado dos, tres, cuatro y cinco veces y no estoy exagerando. Y se divorcia así por así, por cualquier razón y se casa de nuevo y el pastor lo complace de lo más bien y todo está perfecto y sigue de lo más bien procediendo de esa manera. Escuchaba otro reciente caso de un divorcio ilógico y se le complace de lo más bien. Yo creo en el recasamiento, pero yo creo en la seriedad. Yo creo en que aquellos matrimonios que no pueden concretarse porque definitivamente ya no hay oportunidad. Yo creo que no puede quedarse solo y quedarse quizá en pecado y meter la pata por ahí. Pero yo sí creo que tú tienes que ser íntegro con tu esposa y si tú no eres íntegro con tu primera esposa y no hiciste nada para salvar tu primera esposa, ¿qué garantiza que tú vas a ser íntegro con tu segunda esposa? Y la iglesia tiene que exigirte eso y decirte, claro, tienes que arrepentirte y tienes que buscar de Dios. Y en esta casa queremos que quede claro, no queremos apariencia, queremos una iglesia verdaderamente transparente. Y yo se lo pido en el nombre de Jesús. Tiene que ser transparente, tiene que ser de una sola cara, tiene que ser marido de una sola mujer, mujer fiel a tu esposo, que se somete a tu esposo, que está dispuesta a trabajar para la salvación de tu familia. Si eres ministro en un ministerio, ejerciendo un ministerio, tiene que ejercer un ministerio que glorifique a Dios y que se pueda creer en ti. Usted espera que si me deja dormir en su casa, no se pierdan varias joyas de su casa. Usted espera que de alguna manera podamos creer en que si yo le digo, dame tus niños, déjame ir con ellos, usted sepa que van a volver sanos y sin problemas. En otras palabras, o si me deja ir con su esposa a algún lugar, sepa que la vamos a valorar y a respetar grandemente como ella se merece. En otras palabras, tenemos que ser gente, no como la gente de Sardis en su mayoría, sino como la gente de Filadelfia, de la cual vamos a hablar en breves momentos, que era una iglesia de poca fuerza, pero que había mantenido el nombre del Señor en alto. Pero esta iglesia era lamentablemente muy diferente al caso de la iglesia de Filadelfia. Nombre de que vives y estás muerto con una actitud de apariencia, de un prestigio, pero no con integridad. Y entonces el Señor le advierte, advertencia para la iglesia de Sardis, pero advertencia para mí mismo y para ti, sé vigilante. Versículo 2, sé vigilante. Repito, sé vigilante. Repito a los de allá atrás, sé vigilante. ¿Cómo así? En base a lo que el Señor le dice a Apocalipsis, a Sardis, afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, tú te estás muriendo, no, ya tú estás muerto, pero algunas cosas están vivas. Sosténlas vivas, no dejes que mueran. Ya hace tiempo que descuidaste el buscar de Dios. Retoma la búsqueda espiritual con tu Señor. Ya hace tiempo que ya tú no estás con Cristo en primer plano. Colócalo en el lugar correspondiente de nuevo. Te descarriaste, te apartaste. Tus hijos van a seguir tus pasos. ¿Sabías? Los niños de ustedes son mis hijos y yo los valoro tanto y ellos pagan porque yo los salude y vienen y me saludan con cariño como hacía Robert hace un momento este niño aquí delante. Me admiran porque yo les dedico tiempo, pero ¿saben? Yo he perdido a alguno de esos niños porque sus madres o sus padres ya no vienen a la iglesia y los pierdo a los grandes y los pierdo a los chicos. Oiga, porque ellos no pueden venir solos y sus madres ya no vienen. A veces se van a otra iglesia y me siento bien. Pero yo estoy hablando de gente que se descarría, que se desconecta y que por lo tanto desconecta a sus hijos también. El hecho de que esos niños me tengan a mí como un papá y como un amigo, eso tiene para esos niños un valor extraordinario. ¿Sí o no? Es una honra para ellos. Claro, para mí también, pero ustedes saben a lo que me refiero. Que esos niños tengan el calor de un pastor. Eso tiene un valor extraordinario y eso usted no lo puede descuidar. En otras palabras, si por ejemplo la misma Chavera y Domingo dijeran no voy a volver mal a esa iglesia solo por el niño que tienen, que es mi gran amigo, deberían decir yo vuelvo para allá porque el niño me ama y me aprecia muchísimo. En otras palabras, usted tiene que ser vigilante. Estamos hablando de temas de familia durante este mes que viene queremos muchos temas de matrimonio. Sé vigilante por dónde se te está dañando el matrimonio. Sé vigilante por dónde no estás siendo fiel con tu esposa. Sé vigilante por dónde puede meterse el diablo. ¿Dónde está metido? ¿Por dónde ya se metió? ¿Por dónde puede entrar? ¿Por mi moral? ¿Por mis palabrotas impías? ¿Por mi temperamento impulsivo? ¿Por medio de mi depresión y tristeza y melancolía permanente? ¿Por dónde se puede entrar el diablo? Sé vigilante y repéndelo en el nombre de Jesús. Sé vigilante donde ya yo no soy usado como antes. ¿Dónde es que ya yo no estoy en la mismo en el mismo propósito? ¿Dónde es que ya no está Cristo en el centro de mi vida como antes estaba? Si es su caso sé vigilante y no dejen morir lo que todavía está vivo. ¡Ah! ¡Qué tremendo lo que el Señor le dice a Sardi! Esas cosas que están vivas todavía no las dejen morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y entonces el versículo 3 le dice algo que yo quiero que ustedes lo graben en la memoria porque la verdad es que estas palabras son fáciles de recordar y son una joya. El versículo 3 dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Repito acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Lo pueden repetir? acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Sí, pero no me engañen viendo la pantalla. Repítelo conmigo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Esa palabra es tremenda. Si a usted se le olvida todo lo que he hablado ahora si se acuerda de esos cuatro términos ¿cuáles son? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué has recibido? A través de los años le hemos dado mensajes que han cambiado han revolucionado su mente. Tanto mi esposa yo los líderes los tantos que pasan por aquí con mensajes contundentes las enseñanzas de los martes donde la fiebre no quieren acabar tenemos que hacer un maratón de estudio bíblico les recomiendo eso a los líderes de ese departamento pasarnos una tarde hagan un seminario largo donde no tengamos que salir tan rápido porque hay hambre de la palabra ahora esa palabra tiene que ser oída retenida guardada aplicada arrepentirnos de en base a esa palabra ¿qué es lo que Dios le está hablando a usted a través de esta palabra o de este siervo? ¿es bueno? entonces lo has oído guárdalo obedécele arrepiéntete de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Dios oigan hermano todas las decisiones que nosotros hemos estado haciendo en esta iglesia todas han contado con la dirección del Señor no tenga dudas ¿por qué? porque hay decisiones que hemos tomado yo he tomado decisiones y he dicho vamos a hacerlo así y después Dios va diciendo otra cosa y nos vamos dando cuenta de que esa era la voluntad de Dios para la casa oh gloria a Dios por eso tiene que estar abierto al Espíritu Santo a la voz de Dios a la voz interna que te habla a la voz audible si Dios te habla de esa manera o a través de la persona a la que te dirige una palabra vi un sueño Dios me dijo tal cosa sé vigilante también porque hay falsos profetas que te pueden meter en un tremendo lío tenga mucho cuidado por ejemplo con casar gente por sus emociones porque qué hacen buena pareja tenga cuidado con eso casar gente quiere decir ah pero usted hace buena pareja cásense observe bien que el propósito de Dios para esa pareja para esa persona sea ese porque muchas veces creemos que Dios está en un asunto y a veces no está amén y mucha gente ha sido dirigida a casarse inadecuadamente por algún falso profeta o por la buena intención mía pero sin la dirección del Espíritu Santo estoy hablando de manera práctica si o no estoy dando mensaje práctico como suelo hacer estoy hablando al estilo Cristo a Filadelfia llano sin pelo en la lengua bien sabiamente y le está diciendo él conozco tus obras esta iglesia misionera predicó mucho la palabra y él le dice tranquilo las puertas las que yo abro nadie las puede cerrar y las que yo cierro nadie las puede abrir por eso tenga calma tenga tranquilidad que lo que Dios está haciendo él se va a glorificar en esa circunstancia si usted le está dejando lugar a la dirección del Espíritu Santo si le deja lugar a la dirección del Espíritu Santo porque yo tengo los cuartos en el bolsillo para comprar un carro que por cierto necesito otro carro para mi esposa pero si no pido la dirección del Señor compro un carro que no es el indicado tengo que aún teniendo el dinero tener la paciencia de esperar la dirección del Señor porque él no quiere nada malo para nosotros entonces le dice al verso 9 es aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten es aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado esto tiene que ver con los tiempos de la gran tribulación y fíjate lo que le dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra esta palabra es muy contundente para que sepas que la iglesia no pasará la gran tribulación aquí y quiero enfatizarla acuérdense que yo tengo una serie no terminada sobre la venida de Cristo la segunda venida de Cristo la gran tribulación y todos esos pormenores hemos estado hablando por meses de eso y lo detuve por otros temas pero seguiremos hablando de eso pero quiero que anotes que lo que Dios le está diciendo a Filadelfia se lo está diciendo a su iglesia en general y le está diciendo has guardado la palabra de mi paciencia has sido perseverante entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero esa prueba no ha venido todavía usted dirá porque hay gente que dice que si pasaremos la gran tribulación aquí pero resulta que la hora de la prueba la que dice el Señor no se ha producido por más persecución que alguna iglesia haya llevado nada de eso se compara miren cuando hablemos de la gran tribulación con todos los detalles acuérdense de las siete copas de la ira de Dios ángeles derramando la ira de Dios en copas de ira con el permiso de Dios ordenado por él muerte y destrucción sobre la tierra pero Dios ha guardado y va a separar a los suyos a través de un arrebatamiento ah está durmiendo acá nadie dijo un gloria a Dios contundente repito toda la iglesia los lavados por la sangre de Cristo le quiero repetir lo que él le dijo el que al azarde el que venciera y será vestido de vestidura blanca y no vararé su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles Dios no puede dejar a su iglesia aquí en la tierra durante la gran tribulación porque lo que va a venir es ir a él mismo sobre la tierra en otras palabras no es nada más que el anticristo se va a levantar él se va a levantar contra todo lo que se llame Dios lo sabemos pero la iglesia ya no va a estar aquí y entonces Dios va a mandar ira sobre toda la tierra no no lo digo yo lo dice el Señor yo haré también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero lo vio para probar a los que moran sobre la tierra no para probar si son buenos para demostrarle quién es el Dios de Dios y si Señor de señores y usted tiene que meterse a averiguar la gran tribulación por favor para que no se lo cuenten métase esta noche y averigüe que es las siete copas de la ira de Dios y la trompeta y eso para que usted vea lo terrible que va a hacer eso la gente va a decir piedras caigan sobre nosotros y destruyennos desearán la muerte y la muerte huirá de ellos oiga desearán la muerte porque va a ser terrible lo que pasa es que el Dios misericordioso que mandó a un corderito a un muchachito indefenso supuestamente indefenso ahora no ahora ese muchachito creció ahora ese muchachito se levantó de la tumba ahora ese muchachito está sentado ya no es muchachito está sentado a la diestra de Dios y ahora viene y de manera tal que todo ojo le verá pero cuando él venga antes de venir va a derramar unos cuantos chuchazos a través de la tribulación en el tiempo de la gran tribulación y entonces la gente cuando vea todo esto ahí es donde dice la Biblia que ante él se doblará toda rodilla cuando la gente diga hay ten misericordia líbranos de la muerte no crean no crean que nosotros hemos pasado nada la gente que está muriendo en Irán perseguidos como cristianos ellos no están viviendo lo que va a venir en el periodo de la gran tribulación no se parece en nada ahora están derramando la ira de los hombres pero la gran tribulación será un periodo sobre todo la segunda parte en la parte final que se va a derramar la ira de Dios sobre la tierra pero buena noticia Dios le dice a su iglesia te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra es aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona yo quiero que esa palabra se la diga al que está al lado de usted yo es aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona Marino díselo es aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona oíste moranita linda yo vengo pronto Freddy reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona en otras palabras hay recompensa para los hijos de Dios reten lo que tienes haz la primera sobra guarda la palabra que se te ha hecho lo que se te ha dicho guárdalo lo que has oído guárdalo arrepiéntete dímelo reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona se lo digo a los de allá atrás díganlo conmigo reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona en otras palabras hay recompensas ¿sabes lo que está diciendo eso aquí? que hay recompensas para los siervos de Cristo hay recompensa hay recompensa no es solamente que podamos llegar a la meta es que además de llegar a la meta recibamos corona primero la corona de la vida pero además la recompensa que Dios tiene para nosotros y como si eso fuera poco ahora le dice más como si todavía hacía falta más al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré el nombre sobre él el nombre de mi Dios wow ah oiga yo quiero que usted disfrute eso por Dios oiga 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 Wilson venga acá aleluya oye lo que usted se está diciendo volteate Wilson y va a escribir sobre él el nombre de mi Dios va a escribir sobre Wilson el nombre de su Dios aleluya ya de por sí yo tengo su nombre escrito sobre mí porque yo soy sellado por el Espíritu Santo pero falta más al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios nunca más saldrá de allí no se refiere a un templo físico como este sino que tú eres parte del cuerpo de Cristo tú eres parte de la iglesia universal y nunca más saldrá de allí escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo así que no solamente le va a escribir el nombre de su Dios sino el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo que le va a dar a esa persona que ahora no sabemos cuál es me libraré de ese nombre tan raro que yo tengo gracias a Dios y se escribirá el nombre que tengo sobre mí si descuida eso si no eres vigilante descuida eso jovencito que le da brega a tu mamá para que venga a la iglesia sigue ahí y no te metes con Dios que te va a perder todo eso sigue dándole dolor de cabeza a tu mamá a tu papá esposo siga huyendo que no quiero ir a la iglesia no quiero buscar de Dios sigue ahí que le voy a contar una historia muy triste al final del camino si no se arrepiente sigamos con pecados ocultos y usted verá las consecuencias pero la verdad que Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia te la dice a ti ahora si venciere él te hará columna en el templo yo quiero ser columna en el templo de Dios por eso me alegro que yo sé que aquí hay varias columnas que me pueden fallar otros hermanos pero ellos no que donde quiera que necesiten que hay que hacer pastor todo listo para servir esta mañana esto se despegó porque tenemos que cambiar esto pero de repente llamé a Tomás y a la hora ya estaba puesto unos tornillos ahí una cuestión y yo decía bueno con qué vamos a hablar porque esto se despegó hay que hacerlo de nuevo pero cuando tú tienes gente que es fiel al llamado y que son columnas del templo aleluya esa gente tiene recompensa de todo tipo iglesia de la cristianización iglesia de como te llames donde quieras que estés viendo el video Dios te está diciendo a ti esas recompensas son para ti que se despegó y